Sigue bailando que yo seguiré cantándote Ya se olvidó y la tormenta pasó Abre tu corazón y la vida se hizo para sembrar amor Y no se me exprima más, mira para arriba Cargaba y termina, disfruta la vida Y no se me exprima más, mira para arriba Cargaba y termina, disfruta la vida Jovemos de crisis, problemas y tristeza No te eches a morir, levanta la cabeza Sea cual sea la situación Recuerda que la vida todo tiene solución Escucha bien, escucha bien que la vida es muy linda No trae lo que sea el mal